Música Está aburrido Que aburrido 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 Oye Yorman No Por favor, pon atención por donde caminas Oye, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que hago todos los días, Dilo ¿Qué? Nada, dormir Ay, yo también ya dormí, pero ya me desperté Pero ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo un plan, acompáñame Un plan, déjame amor Plan, no plan Bueno, es lo que está, Dilo Espera un momento ¿Qué? Ya viste a las tres niñas que están ahí Sí, es así, está bien bonita No, 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 cual bonito Mira, vamos a hacer algo bueno, ¿no? ¿Ya le viste los moños a Gina y a Yiselle? Sí, está bonito No, 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 los moños se ven un poco sucios y las hace ver mal Así que, ve, pídele los moños Me los trae y yo se los lavo Así hacemos algo bueno, ¿no? Ah, está bien, entonces les quito los moños Y los vamos a lavar tú y yo, ¿verdad? Ándale, mami ¡Tenita, vengo! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Qué pasó? ¿Qué querrías? Oigan, es que venía yo decirles que si me prestaban sus moños ¿Mis moños? Sí, sí, es que hoy es el día en que Jorma y yo lavamos moños ¿Desde cuándo? Desde ahorita que me dijo él ¡Oh, qué padre! ¡Qué buena onda, Jorma! Bueno ¿Y estarán los míos? Sí, no Es que nada más lavo moños, coronas, ¿no? Ah, bueno, entonces te doy los míos Bueno, pero sí los lavas, Rino Sí, mi luna lo va muy bien ¿Sí? ¿Lo vas a regresar? Sí, yo se los traigo, yo soy niño bueno Bueno, no te tardes ¡No te tardes! ¡Ahorita vengo! ¡Aquí! Lo que no sabe, Drilo, es que yo no hago cosas buenas A mí, lo que me gusta es hacer travesuras ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Drilo! ¡Yo, hermano! ¡Yo me he llegado con los moños! ¡Ay, wow! ¡Grita, Drilo! ¡Muchas gracias, Drilo! Ya voy a poder hacer bien la travesa ¿La, clac, 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 clac? A lavarlos, a lavarlos ¡Ah, sí! ¡Me voy a ayudar! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Te puede caer jabón en los ojos! ¡Ay! ¡Se te van a irritar! ¡Te va... ¡No, no, no, mira! Bueno, ¿me puedes ayudar con algo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ve allá a la bodega! ¡A la bodega! ¡Vas a traer el jabón azul! ¡Voy a traer el jabón azul! ¡Ah, sí! ¡Y ahora, córrele, córrele! ¡Ahora, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin, sol! Ahora sí, mi plan está saliendo a la perfección Este moño Es de Giselle Y estos De Gina ¡Ja, ja! Lo que voy a hacer es cambiarlos Y que les cambien la personalidad ¡Ja, ja, ja, ja! Y, ¿y no se van a dar cuenta? Todo sale a la perfección ¡Listo! ¿Qué pasó? No encontré jabón azul Solamente había morado y blanco ¿Cuál jabón azul? El que me pediste ¡Ah, ah, sí, sí! ¡No, no! No te apures, Dilo Ya los lavé Ahora, mira lo que te voy a decir Este moño Se le vería mejor a Gina, ¿no crees? Pero se vería más linda Pero se vería más linda Le combina con su falda ¡Ah! ¿Gina es linda? Ah, sí, un poco Bueno, bueno, bueno Y este Y estos moños Se los da a Giselle ¡Ay, Giselle! Le combinan con sus ojos ¡Pero estos son de Gina! Pero se verían mejor así Ya lo habíamos platicado ¡Ah, sí! Dijimos que íbamos a hacer algo bueno para ella Así es Ándale, córrele porque nos están esperando Ándale, ándale Ok, ahorita vengo Bye, Dilo ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre iluso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puérdate la hoja! ¡Este pega! ¡Ay, Giselle! ¡Venga, te pega! Ya me dio sed ¡Ay, por agua! ¿Sí, o sea, es que en agua? Sí, no, es que en agua Sí, no, es que en agua ¿Cómo está juguérdate? ¡Pip, pip! ¡Ah, qué? ¡Oiga! ¡Este es el espejo! ¡Oiga! ¡Voy, Gina! ¿Qué sé? ¡Ay, qué quiere! ¡Ya les traje sus moños! ¡Sí, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡Listo! ¡Gisellita! ¡Aquí estabas! ¡Mira, estás toda despeinada! ¡Gisell! ¿Dónde estás? ¡Gisell! ¡Gisell! ¡Te noto un poco rara! ¿Rara por qué, amiga? Ya ves. Hablaste como Gina. ¡No! Yo soy Gisell, ¿lo ves? ¡No! No eres Gisell porque tienes tu pelo color negro. ¡No! No voy a decir en Inverte que me estás diciendo cosas. ¡Ya dame mi agua! ¡Mi agua! A ver si es cierto que eres. Gisell, ¿vi? ¡Oli, oli! ¡Oli, loli! ¡No! ¿Tú no eres Gisell? ¡Ya dame mi agua! ¿Se acabó? Ya no es el agua. ¡Ahorita vengo! Voy a tener más agua, ¿ok? ¿Quién sabe? ¡Igisell y también vamos a jugar! Algo raro está pasando. No sé. ¡Gresi, Gina, Gina! ¡No sé! Pero algo está muy mal. ¡Ay! ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he tirado! ¿Gina? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Tú no eres Gina! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Tú hablas como Gisell! ¿Cómo? Sí, aparte está muy chiquita. ¿Y esas botas? ¡Me he borrido, señor! A ver, camina. ¡No! ¡No! ¡No sé! ¿Verdad que sí? ¡Me he borrido! ¡No hay nada que ver! ¡Ay! ¡No sé! Pero algo está muy mal. ¿Qué estará pasando? Bueno, ahorita vengo, ¿ok? ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay nada que ver! ¡Mi plan está funcionando a la perfección! ¡Y sé que Gisell se convirtiera en Gina! ¡Y Gina en Gisell! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Muy malo! ¡Tengo que investigar qué es lo que está pasando! ¡Ajá! ¡Ya te vi! ¡Ah, ya sé que soy el mejor! ¡Siempre he sabido que soy el mejor! Eh, fíjense que creo que voy a hacer esto más seguido. Puedo cambiar a Gimberto por Jerry. Puedo ver a Gisell. A Gisell por Glesi. Adelio por Peluchini. Quizá yo me pueda poner un Peluchini. ¡Oh, estaría genial! Ahora, vamos a ver. Le vamos a poner un poco de Jormandiano. Vamos a poner... ¡Ah! ¿Con qué tú fuiste el que hizo esa travesura, Jorma? Eh, no. ¿Cuál travesura? ¿Cómo que cuál travesura? Cambiaste la personalidad de Gina y de Gisell. Ah, 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 eh. ¿No? No. ¿Estás seguro? Bueno, sí. Pero es que estaba muy aburrido y quería entretenerme en algo y se me hizo muy divertido. ¿A poco no se ven muy divertidos? Pues, sí está divertido, pero está malo. Además, ¿sabes una cosa? ¿Qué cosa? No debes utilizar tus poderes esos en hacer esas travesuras. Está muy mal. Ah, ¿quieres que la regrese a la normalidad? Sí, quiero que regreses a la normalidad, ¿ok? ¿Cómo ellas son en realidad? Así de fastidiosas. Ok, así de fastidiosas. ¿Cómo ellas son en realidad? Vamos, pues, bien. Ok. ¿Qué es la niña? ¿Cómo es la tromita? ¡Ay, ya! Ah, sí, ¿a qué hora que te encontré? Sí, vamos a jugar, eh, eh, distilita. Y te vamos a jugar así. Así mismo. Y ya no quiero que vuelva a hacer eso. ¿Entendiste, Jorma? Está bien. Pero bueno. ¿Eso qué es? Deja a los profesionales de hacer esto. Para allá, que las... Con unas papas o algo. O sea, fueron interesantes. ¡A mí qué me dice! ¡Ya regresaste! ¿De dónde, a dónde fui yo, qué? Ah, no, 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 olvídalo. ¡Tá bonita, como siempre! Y todo China se extrañe mucho. Pero si aquí está dos siempre. Ah, sí, olvídalo, olvídalo. Ah, y ya que estamos las tres juntas, ¿qué les parece si vamos a jugar? ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, vamos! ¡No! ¡Sí, vamos a jugar! 3, 2 ¡Listo! ¡Ya pasó! ¡Eh! ¡3, 2! ¿Qué fue? ¡Soy era! ¡Soy era! ¡Soy era! ¡3, 2! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Sí, mi plan está funcionando a la perfección. Y sé que Glesi, digo, ¿cómo se llamaba esta niña? ¡Gina! ¡Ja! ¡Sí! ¿Cómo se juega? Mira, antes ¡Ah! ¡Adiós, Isayda! ¡Adiós, Isayda! ¡Qué l'aguá! ¡Adiós, Isayda! ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Gracias.